Más de 20 maestros bloquearon el boulevard Benito Juárez a la altura de la escuela Lázaro Cárdenas. Fue pasadas las 11 de la mañana cuando el grupo de docentes tomó cartulinas en mano y comenzó a frenar el tráfico por el sector. Sí, tenemos bloqueada aquí una de las vías de acceso de esta ciudad, manifestándonos en contra de la reforma laboral. Y digo reforma laboral porque el gobierno la menciona como reforma educativa, pero en realidad todos los cambios que están propuestos no inciden en que la educación sea de calidad. Casi todo es en contra de cuestiones laborales, contra los trabajadores de la educación, o sea los maestros. El bloqueo se llevó a cabo de forma pacífica, sin exigir la presencia de autoridades, ya que aseguran esto es un problema federal. No, el delegado de la Secretaría, que es el profesor Omar Núñez Caravantes, no se ha reportado con nosotros. De hecho, no estamos solicitando tampoco su presencia porque esto es una manifestación en contra de las medidas que está tomando el gobierno en este caso. De cualquier manera, por ejemplo, Omar Núñez Caravantes no solucionaría nada. Esto es una manifestación para que de alguna manera el público se entere de lo que está sucediendo, se entere de que no es como se dice o se manifiesta, de que todos estamos de acuerdo y todos estamos conformes con este tipo de medidas que está tomando el gobierno. La realidad es que hay muchas personas, muchas personas inconformes, están tocándose este tema como el ingreso de nuevos profesores al sistema educativo. Tenemos también, por ejemplo, cuestiones como que se amenaza con quitar del trabajo a los trabajadores de la educación, aunque el presidente de la República en sus spots diga que eso no es verdad. La realidad, si analizamos la ley tal como viene, es coercitiva y de alguna manera pasa sobre derechos constitucionales de los trabajadores. Afecta también a padres de familia y esto es lo que nosotros tratamos de que vean el público en general y hacer conciencia en esto, porque, por ejemplo, en uno de sus aspectos, dice que quienes se encargarán de hacer llegar fondos para el mantenimiento de escuelas serán director de la escuela, padres de familia y maestros mediante actividades. Esto obviamente nos deja o le quita al gobierno la responsabilidad de hacerse cargo de la educación pública. Se espera que en los próximos días continúen las muestras de repudio hacia la reforma educativa por parte de los docentes. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.